Una de las maestrías más importantes para los profesionales relacionados a la actividad agroalimentaria y subnegocios se desarrolla en la Facultad de Ciencias Agrarias en Esperanza, provincia de Santa Fe, donde entrevistamos al ingeniero agrónomo Oscar Osan, profesor asociado de las Cáteras de Economía Agraria y Seguros Agropecuarios. Es director en la maestría en negocios de agroalimentos, quien nos informa... La maestría en negocios agroalimentarios, un anhelo de la casa, una demanda de nuestros egresados de la mano de la Facultad de Ciencias Agrarias, da hoy el inicio de esta maestría que para nosotros es una satisfacción, que es el negocio agroalimentario. ¿Cuáles son los temas que van a tratar? Bueno, al gran área de los agroalimentarios, la novedad de esta maestría es que le vamos a poner los sistemas agroalimentarios, la seguridad alimentaria y todo lo que tiene que ver con los procesos que aseguran esto para la formación de nuestros maestrantes. ¿Esto es únicamente para ingenieros agrónomos o hay otra...? No, inicialmente fue pensada para una demanda que nació de esta casa, para los ingenieros egresados de esta casa, pero al poco tiempo de empezar a trabajar aparecieron diversos profesionales que trabajando en industrias relacionadas, contadores, ingenieros químicos, ingenieros industriales, les interesa la temática porque es parte de su trabajo diario. El primer tema del día de hoy, lechería. Hablar de economía en lechería es un tema bastante de locos. Sí, sí, mientras esta lechería que es excedentaria, que produce más de lo que consume y que la venta la hace a través de leche en polvo y quesos de bajo valor, la lechería es un problema. Pero nosotros estamos enfocando aquí el negocio lechero, visto desde el punto de vista de los productos nutracéuticos, los lácteos funcionales, los productos que tienen alto y muy alto valor agregado, que nosotros creemos que si Argentina avanza en este tipo de producción y forma directivos para ir a este tipo de negocio, el precio debería dejar de ser un problema. ¿Tener la lechería no como producción de leche, sino ya intervenir con la medicina, con otras actividades, con nutrición? Sí, hoy los alimentos están transformando su participación con funcionalidades que tienen que ver con la cura del... empezaron con el dolor de panza, pero hoy, digamos, hasta ahí productos lácteos que mejoran la piel, el cabello, la tensión arterial. Entonces, nos vamos relacionando mucho más con la salud humana. Y de la mano de la salud humana, en competencia con los químicos de síntesis, los medicamentos, la gente prefiere curarse con productos de origen natural. Y ahí es donde hay una gran posibilidad para Argentina, que tiene la industria, tiene las tierras, tiene las producciones, de virar de lo que era una lechería excedentaria y a base de venta de leche en polvo, a una que se salga de la góndola y se meta en las farmacias. Entonces, la gente tiene la oportunidad de, cada vez que compren productos de Arqueo de Argentina, certificado, poder agregarle muchísimo valor a toda la cadena. Nosotros, 20 años ya en Canal Rural, estamos aburridos de hablar de lechería. Mi última solución fue decir que cierre más tambos, los que queden van a ganar plata. Ahora aparece otra solución totalmente diferente, pero las industrias, ¿estarán de acuerdo a implementar esto o prefieren seguir vendiendo leche en polvo y queso barato? La industria nacional se encuentra con una realidad que tiene que atender en el día a día. Lo que nosotros decimos es que los directivos que queremos formar son directivos que tienen que mirar al negocio de una forma mucho más amplia. Lo que nosotros hablamos de la fosa a la góndola en lechería, no está del todo visto de esta manera a nivel de la industria local y por eso no están todavía atacadas correctamente estas áreas de negocios. Las industrias tienen algo de venta de productos de alto valor, compiten en productos elaborados de valor medio en la góndola del mercado interno, pero en el mercado internacional vivimos liberados a lo que pasa con los precios y el valor del tipo de cambio. Mientras eso ocurra, ¿qué nos va a manejar? La volatividad, la concentración de los tambos, cada vez las vacas quedan en manos de menos productores y nosotros queremos virar este concepto hacia una venta especializada, al valor agregado y que ese valor pueda ser trasladado a los diferentes lagones de la cadena. ¿Resucita Sancor aparentemente o la compraron para terminar de cerrarla? Uno nunca sabe qué puede pasar con una empresa extranjera. ¿Esta situación de Sancor volver a tomar leche va a mejorar los tambos o la industria como siempre va a fijar el precio entre ellos? Las dos cosas pueden ocurrir. En realidad uno espera que volviendo la industria de Sunchales a tomar un poco la participación que tiene el mercado, va a haber competencia por la leche y los precios podrían aumentar y esto es beneficioso. Lo demás que es la discusión entre las industrias, el precio y todo, mientras el precio siga siendo un residuo de lo que queda de la comercialización, el último valor de todo es el que cobra el productor. Yo no tendría mucha esperanza de que esto cambie. Estaba escuchando en el día de hoy, primeros días del mes de mayo, voló el dólar a 23 pesos, no sabemos cómo termina hoy 4 de mayo, pero algunos analistas dicen que es dos tercios internacional el problema y un tercio es una corrida local. Algunos analistas dicen que esto es bueno para la gente del campo, sube el dólar, sube también el valor de la soja, pueden llegar a acomodarse algunas cosas. Algunos da sugerencia, compre ya los insumos que necesita para la próxima siembra. Ahora, ¿esto es beneficioso aparentemente para Argentina? Lo beneficioso en este país es no endeudarse, lo beneficioso en este país es previsionar todo el capital propio y utilizarlo en bienes para la producción. Lo que está pasando en la situación económica en general, sabemos que viene de un momento muy complicado en los últimos años, sabemos que esto se empezó a complicar más aún después del segundo semestre de 2012 y todavía no estamos viendo que las políticas que están implementando el nuevo modelo político tengan impacto y estamos observando una situación parecida a la que vimos en épocas de Domingo Cavallo y la deuda, etc. El valor del dólar claramente no es el que tenemos hoy, debería ser superior por diferentes circunstancias. Si aplicamos toda la inflación, tendría que estar alrededor de los 30 pesos. Si uno le aplica la devaluación, los 3 años de inflación, el dólar a final de año debería dar 30, pero hay una discusión que está detrás, que es la posición de aquella parte de la industria que exporta y aquella parte del comercio que importa, y a qué valores importan y exportan, y esto todavía el gobierno no lo tiene claramente definido, y esto termina perjudicando a toda la gente, incluidos a los productores, porque la escalada de costos aumenta y porque aquel comercio que tenga una bolsa de alfalfa ya la está poniendo en precios de dólar, o la bolsa ya te la están cobrando en precios de dólar, y el dólar es lo que termina siendo la moneda de respaldo para todo. Entonces, mi opinión personal y en mi vida personal lo hago, trato de no endeudarme y trato de que siempre que voy a hacer una inversión, hacerla con capital propio. Esto es lo que nunca falló en Argentina. Esto no quiere decir que el gobierno en un momento determinado, como están las circunstancias, como se están manejando, vaya a hacer una maxi devaluación para lograr equilibrar la balanza. Ha pasado, porque el gobierno la hace o porque el mercado en algún momento decide evitar una corrida bancaria en época de cabal o si nos referimos, ha pasado en otros momentos, por política también puede haber pasado, por cuestiones sociales también puede haber pasado, pero cada vez que pasa una debacle de este tipo, en general se afectan a todos los argentinos por igual. Nosotros somos personas que vivimos en el medio, que no tenemos dinero fuera del país, que no tenemos demasiada forma para resguardarnos y en los momentos que hay mucha inflación o cambia mucho el tipo de cambio, los que están mejores preparados, los que están peor preparados somos las personas de clase media o los pobres. Linda época para hacer una maestría en agronegocios. Sí, primero para capacitarse siempre linda época. Hoy que está lloviendo, están todos felices de estar acá, sobre todo los agrónomos que no pueden hacer nada afuera. Pero sí, estas son cosas que para mi vida personal, para la universidad y para el país debieran ser estratégicas. Y nosotros deberíamos estar pensando en la educación como principal pilar de nuestra cultura y eso es lo que estamos haciendo de aquí. Ahí cerrando esta nota para toda la República Argentina, gran parte de Latinoamérica. Hablamos del tema de lechería en esta maestría de agronegocios, con qué más sigue, cuáles son los otros temas y si hay todavía posibilidades de que alguno se pueda llegar a incorporar a esta maestría. Sí, la carrera tiene previstos 10 cursos obligatorios, 3 que están directamente relacionados con los sistemas agroalimentarios, lechería y otros sistemas, y 7 que están relacionados con áreas de negocios, comerciales, financieras, negocios internacionales. Y tienen tiempo de anotarse, tienen que solamente unir a la facultad, hablar con la Secretaría de Postgrado o con nosotros y listo, lo sumamos.